La verdad es que se hace difícil hablar inmediatamente después del consejero sobre un mismo tema máxime cuando éste lo ha explicado con bastante precisión dentro del tiempo que se le ha permitido. El equipo aquí presente es el responsable, o somos los responsables de esta consejería. Haremos nuestros turnos en el pleno a continuación. Y ahora pues decirle brevemente que desde luego que comentaba el consejero de que esta sección de educación no ha sufrido prácticamente merma es una realidad. Un 1,9% es la bajada de los presupuestos, pero vamos a tener en cuenta que aquí incide mucho el capítulo 1, la paga extraordinaria que se reduce en el próximo 2014. Luego la subida real posiblemente sea del 1,1,1, prácticamente nada. Bien, para nosotros son de gran sensibilidad social, ya que suben las becas de comedor un 45,7%, un millón más que el año anterior, y otro millón que ha explicado de forma inmediata el consejero para la adquisición de material escolar. Antes ponía la comunidad autónoma 3,2 y un millón el ministerio. Este año el ministerio no pone nada, pero la comunidad autónoma ha ampliado en ese millón para que siga habiendo la misma cantidad. Acaba de explicarlo él correctamente. Y, por supuesto, que se mantienen el resto de los programas educativos, transporte escolar, comedores, formación profesorado, etcétera. Se mantiene el plan anual de formación del profesorado, así como la colaboración con los centros educativos para el desarrollo de programas europeos, como Leonardo, Comenius, Grunding, etcétera. Y, por supuesto, para el próximo año se tendrá en cuenta la globalización del Erasmus, el nuevo Erasmus+, que ya digo que englobará a todos estos subprogramas. En cuanto a la red de centros de excelencia educativa, somos los pioneros en España. Los primeros que se han hecho en España somos nosotros. Era una orientación, una sugerencia que nos daba la Unión Europea y que, de luego, lo costea íntegramente. Esto es gratuito. El modelo que se implanta, el modelo CAF de educación, que ya digo que somos los pioneros nosotros, desde luego va a ser el garante de que va a estudiar con toda la veracidad del mundo si son o no de excelencia los resultados educativos. En cuanto a la Dirección General de Centros, destacar que las obras han aumentado la inversión en un 14,17% y quiero hacerles a ustedes hincapié en que, en gran medida, gran parte de esos 20 millones de inversión, gran parte vienen para Lorca. Digo esto porque estamos todo el año yendo, pues eso, demonizando al Gobierno regional, porque no se porta bien con Lorca, porque a Lorca no llega nada. Bueno, pues sepan ustedes que hay unas cantidades importantísimas para terminar las obras. Para los institutos Ross, Giner y Ramón Arcas, tres millones de euros y un millón ochocientos mil, respectivamente. También se construye el nuevo pabellón deportivo para el Ross, Giner y otro instituto que haya a continuación por un millón de euros, aproximadamente. Digno de destacar, igualmente, el nuevo pabellón infantil Pasico Campillo por más de un millón de euros. Es evidente que lo prometido por el Gobierno regional se hace realidad una vez más. Para el resto de la región se emplea una fuerte inversión, destacando aquí que la ampliación de la línea El Ranero, que saben ustedes de los medios de comunicación, que hace 15 o 20 días tuvo mucho eco, porque justamente era necesario. Los vecinos de esta aldea se levantaron pidiendo actualizaciones, porque las condiciones de la enseñanza no eran las deseables. Hubo un compromiso verbal de la Dirección General de Centros de que se haría realidad, se plasmaría en estos presupuestos, y así es. Vienen plasmados en estos presupuestos. En cuanto a formación profesional, brevemente les diré que nos parece relevante el decidido apoyo a la formación profesional dual, con el compromiso de poner en marcha los proyectos que demandan las empresas. En la actualidad hay –alguien ha preguntado esto, creo antes– hay 12 ciclos formativos que, a demanda de las empresas, repito, se irán ampliando en medida de que se soliciten. No crear un ciclo formativo. Estoy pensando en uno en particular, que cuando se iba a poner en marcha había cinco que lo demandaban. Cuando había mucho ruido de que haría falta un ciclo formativo de la madera, muchísima falta, cuando se consigue, se da toda la publicidad del mundo y luego se apuntan solo cinco. Y hubo que desecharlo. Esto a veces ocurre. Por eso digo que tendrá que ser a demanda de las auténticas empresas que se comprometerán en llevar a las personas. Constituyen un verdadero éxito los centros con educación bilingüe. Antes hablaba el consejero de la cantidad de centros, uno de cada tres, ya lo es, y hay un compromiso, o por lo menos un desideratum del consejero, de que entre tres y cinco años, como máximo, todos los centros educativos serán bilingües. Esto lo podemos ver entre tres y cinco años, ahora mismo no, pero yo estoy convencido de que así será. Valoramos el fuerte incremento de alumnos en las escuelas oficiales de idiomas. Es muy importante. En los últimos dos años se han ampliado en 3.500 alumnos y este año se aumenta en 350 más. Y otros 350 para una enseñanza especial, que es una enseñanza que se aprovecha de estar trabajando y poder ir a clase. Y esta enseñanza es de un día a la semana. Hay 350 nuevos alumnos que harán inglés y asistiendo un solo día a la semana a las clases. Para paliar la desaparición del programa PROA se dota casi medio millón de euros, 495.000, quiero recordar, para mantener en gran parte los proyectos que albergaba el antiguo PROA, que ha desaparecido por parte del ministerio, pero aquí no queremos que desaparezcan la mayoría de los proyectos que englobaba este programa PROA. En cuanto a universidad, pues también el consejero ha sido pródigo en detalles. Entonces, nosotros le diremos que, como novedad, pues destacar que hay una nueva partida para acciones vinculadas al campus de excelencia internacional, el campus Mare Nostrum. Existe igualmente una partida destinada a becas que se incrementa un 45%, también se ha dicho, con el fin de atender los casos extraordinarios de estudiantes en riego de exclusión. Aquí no voy a detenerme más, porque hace segundos minutos que el consejero lo ha explicado muy bien. En cuanto a empleo, pues valoramos muy positivamente el refuerzo al fomento de empleo y la formación de un colectivo prioritario para la consejería, y me estoy refiriendo a los jóvenes. El plan de empleo joven, aprobado recientemente en el mes de junio, pues estamos convencidos que tendrá como objetivo fundamental el autoempleo, la contratación indefinida, mejorando la cualificación profesional y favoreciendo el emprendimiento de nuestros jóvenes. Mención especial merece el plan de empleo Lorca, tendente a favorecer la contratación de menores de 30 años, hay 600.000 euros a tal fin, para que empleen su trabajo en reconstrucción y rehabilitación dentro de esta ciudad. Las personas con discapacidad serán objetivos prioritarios, no serán, seguirán siendo objetivos prioritarios de la consejería, con especial incidencia en organismos tales como los centros especiales de empleo o los gabinetes de orientación laboral. Se continúa potenciando la creación de empresas de economía social, con un presupuesto de 4 millones de euros. Andalucía emplea un millón de euros a este fin. Murcia, cuatro. Por último, pues se refuerza en un 75% el fomento de la responsabilidad social corporativa y la prevención de riesgos laborales de las universidades públicas de la región. Creo que no me dejo nada y si ustedes quieren hacer alguna pregunta y si no, pues compensaríamos con el tiempo que el consejero se ha pasado. ¿Alguna pregunta? Nada. Muchas gracias.